Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que bastante bien. Bienvenidos a otro video. En esta ocasión estamos en otro combate en Pokémon Showdown, como no podía ser. Y el día de hoy estamos en el hermosísimo lugar llamado Overuse. Como siempre, equipos diferentes todos los días, todos los videos, para que aquí se diga que hay bastante variedad, aunque sea siempre la misma tier. Hoy vamos, como creo que ya se imaginarán, no es sorpresa, con un equipo hermosísimo. Un equipo conformado por varios pokés que se bustean, ojito al dato curioso, como sería el caso de Tapu Koko, que es una variante de paz mental con respiro. Luego traemos un Dragonite que me gusta bastante también. Es un Dragonite, como pueden ver, bulky, sin tanto ataque en tema de estadística, pero igual, con danza dragón, así que puede estar bastante bien. Entonces, resistimos, nos vamos a meter claramente menos si fuéramos una variante completamente ofensiva, pero puede estar bastante bien. Victini, una variante de Heavy Duty Boots. Fertromb, el defensivo físico de toda la vida. Landorus, defensivo mixto. Defensa física y especial. Y finalizamos con Clefable, igual, defensivo mixto. Así que, vamos a ver qué tal nos va. Espero que bastante bien, espero que les guste muchísimo. Puedan apoyar este video, darle mucho amor. Les voy a dejar, como siempre, el equipo aquí abajito en la descripción, para que lo utilicen. Y nada, a ver qué tal nos va. Un equipo, no monotype, pero claramente de fuego. Creo que contra este team, mi mejor elección para comenzar va a ser Landorus. Terremoto, sin importar el qué. O sea, si cambia, perfecto, cambiaste. Pero no vamos a dejar que... Uf, Will-O-Wisp. No me lo esperaba, francamente, no me lo esperaba. Trampa-Rocas. Sí o sí. Sí o sí, Trampa-Rocas. 100% Trampa-Rocas. Es la mejor elección, claramente. Le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. No estoy seguro de si todos aquí en su equipo traigan botas o algo por el estilo que les ayude, pero a mí me viene bastante bien. Vamos con ida y vuelta, aunque igual. Yo sé que me va a hacer aquí a una cantidad de daño horrible. Eruption. Ni siquiera lo voy a aguantar, ¿saben? O sea, literal. Ni siquiera lo vamos a aguantar. ¿Qué carajo le meto aquí? O sea, de verdad. ¿Qué carajo meto aquí? No tengo nada para meterle. Nada, ¿saben? Vamos con Ball de Strike. Y mínimo tratar de bajarle algo de vida. Aunque mi problema o mi miedo es que quiera cambiar. Ok, bueno. Tormenta de Magma. ¿Quién diría que un equipo de fuego me podría dar tantos problemas? Vamos con ida y vuelta. A ver. A ver, a ver, a ver. Miren, vamos a meter a Clefable. Vamos a meterle un Thunder Wave. Ok, perfecto. Me gusta. Y lo que voy a hacer aquí... No sé qué tan arriesgado sea... Pero, a ver... No me agrada tanto claramente que... No me gusta para nada claramente que... Jódeme esta vida gitana. O sea... ¿Qué? Pregunta sería... ¿Qué? Creo que este combate... Me huele demasiado mal. ¿Saben? Me huele de verdad. Bastante, pero bastante mal. A ver, mínimo Hitran ya está afuera. O sea, Hitran no puede ni siquiera entrar. Así que... Tal cual, lo siguiente que haga... Me da exactamente lo mismo. Ya, o sea, Hitran ni siquiera entra. Va a meter... Creo que a este Torkoal. Es claramente su única lección... Digamos, medio decente. Es que Victini ya no tiene tanta vida. Clefable... Si mete el Sol, Blaziken... Se lo carga de uno solo. Y literal, aunque tuviera toda la vida... Blaziken se lo carga de un solo... Eh... Fireblast. De uno solo. Aunque tenga toda la vida y sea defensivo físico. No hay forma. Literal, no hay forma. No hay forma, ¿sabes? Creo yo que su mejor elección sería... Meter a este Torkoal. Después meter a... Es que Darmanita, ¿no? Lo que sea que meta... Seguramente va a ser Choice Scarf... Algo por el estilo y... Va a ser una resolución horrible. O sea, pase lo que pase, sé que va a ser una resolución horrible. Yo me veo sinceramente con... Cero posibilidades de ganar este combate. Creo que si hubiéramos jugado mejor al Dragonite... ¿Cuándo iba a esperar que trajera Steel Beam? ¿Saben? O sea... ¿Cuándo? ¿Dónde estaba la posibilidad de que trajera Steel Beam? ¿Cuándo han visto? Sinceramente. ¿Cuándo han visto ustedes un Hitran... Que tenga Steel Beam? Ni siquiera me acordaba que esa cosa existiera, ¿saben? ¿Rust? Oh. Esto es muy bueno. Esto es muy, muy bueno. Ok. Probablemente... O sea, si su Darmanitan... No era Choice Scarf... Si Darmanitan... Su Darmanitan... No era Choice Scarf... Que yo esperaría que fuera Choice Scarf... Pero no. Por lo visto no lo era. No podía hacer... Literal... Ok. Wow. Simplemente... Wow. A veces me deja atónito... Las cosas tan extrañas que pueden pasar en... En estos lugares. Literal, no tiene sentido. No tiene sentido alguno. Ok... Ok, 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 ok. Iniciamos con... Victini. Creo yo. Puede ser mi mejor elección. O no. Vamos contra Cobra Gay. Cobra Gay. Cobra... Gay. No sé. A ver. ¿Cuál es la opción aquí? Y de vuelta... Pau. Cambiamos a Clefable... Porque me va a meter alguna porquería clara. Ok. O se va a teletransportar. Que también... Es... Otro... Otra posibilidad muy grande. ¿Qué carajo? O sea... ¿Quién es mi cambio contra Nido King? Es más rápido que yo. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Seguidilla de... No tengo ningún... Que me pega súper eficaz. Súper eficaz. Súper eficaz. Eh... Súper eficaz. Súper eficaz. Súper eficaz. O sea... Literalmente creo que con cuatro movimientos... Que son sus movimientos estándar... Eh... Hace y deshace lo que se le plazca con mi equipo. 328... Es... No, soy más rápido que él. Ay... No te vengas con un ataque de tierra. Fuck. Ok. Él no tiene ataque de fuego. Por lo visto. Por lo visto. No tiene un ataque de fuego. A menos que me haya predicho el cambio. A menos que me haya... Hecho una predicción... Aquí milagrosa. No... Yep. Slow bro. Slow bro. No... Me... Asusta tanto que digamos. Teleport. Ok. A better a Buzzwall. Creo yo. No. Nidoking. Nidoking que es una opción segura. Nidoking es... El pibe aquí. No. Creo que es que no puedo hacer nada. O sea... Cambio aquí a Landorus. Y luego que me como el... Ah... Esto no es muy bueno. Es que... No. A ver. No me lo voy a cargar. Eh... Ay Dios mío. Nidoking. 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 No me lo voy a cargar con este Tapu Koko. O sea... Es que no me lo voy a cargar con Tapu Koko. Es que es no muy eficaz. Directamente es no muy eficaz. 284... 284... 295... No tengo nada más rápido. Es que... El cambio a Victini haciendo la predicción fue una porquería literal. Ya. Claramente... Creo que todos concordamos con que... Creo que todos concordamos con que... La Andorus no era una opción. Después de ver esto... Todos sabemos que la Andorus no era una opción. Bueno... Emparejamos la situación. ¿Saben? Emparejamos la situación. Ok. Perfecto. Hay que cambiar. 100%. Eh... Guardamos vida. Hay que cambiar. No quiero que me queme. Vamos con Trick. Y... Pow. Nos llevamos un hermoso casco dentado. Vamos con un Thunder Wipe. Ah, fuck. No me gusta mucho, pero... Bueno, no me importa. Francamente, no me importa tanto. Teleport. Crowdown. Slowbro, en serio. Ok. Y de vuelta. Tapu Koko. Creo yo. Oh my God. Paz mental. Paz mental, creo. Save my toes. Respiro. Eh... Me quita 35, ¿saben? Entonces... De alguna forma... Terminamos sacándole ventaja. Poca, pero ventaja. O sea, terminamos sacándole un 15%... Con cada... Respiro. Listo. Creo que no hay un punto donde puede estar mejor en tema de vida. Explosión. 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 Crowdown. Aquajet. Claramente. El daño, el daño es anormal, ¿saben? El daño es literal... Anormal. Miren, mi mejor opción aquí va a ser Landorus. Y de vuelta. Slowbro, perfecto. Me viene muy bien. Bien, 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 bien. Me gusta. Thunderbolt. Me da igual. O sea, me da igual Tapu Koko. Perfecto. Listo. No sé, francamente, en qué estaba pensando, pero... Perfecto. Bueno, espero que les haya gustado bastante este video. Me lo pasé bastante bien. Video bastante corto, lo sé, pero subí otro video hoy más temprano para que lo chequen. Para que lo chequen. Estuvo muy bueno el combate. Y los dos videos que voy a subir hoy, los dos tuvieron combates en serio muy, muy buenos. Así que espero que les haya gustado. El equipo saben que va a estar en la descripción para que lo utilicen. Le den bastante amor, bastante apoyo. Y pues nada, nos vemos muy pronto, probablemente mañana. Igual recuerden que estamos subiendo YouTube Shorts para que también los chequen. Y les den también bastante amor. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Y adiós, amigos. Chau, chau.